Desde Bolivia nos vamos a Brasil, allí la Cámara de Diputados aprobó una enmienda constitucional que cambia el reglamento sobre la demarcación de las tierras indígenas y quilombolas. En la actualidad es el Ejecutivo quien tiene la responsabilidad de las demarcaciones de esos territorios. Sin embargo, de ser aprobada la ley en el Congreso Nacional, el órgano legislativo tendría la palabra final. Sobre las consecuencias de esta nueva regulación, nos cuenta los detalles nuestra corresponsal desde Brasil y a la capital de Brasil, Adriana Robereño. Más de 300 pueblos indígenas habitan hoy Brasil. Sus tierras ocupan el 12% del territorio nacional. Hoy la demarcación de tierras indígenas está detenida debido a los conflictos, porque el gobierno considera que debe haber un diálogo construido con los indígenas y los latifundistas, especialmente con el personal de los agronegocios, que son los ruralistas. Una nueva regulación pretende cambiar la forma de demarcación de los territorios indígenas. Según ellos, los latifundistas y el sector agrícola quieren construir proyectos dentro de las áreas protegidas, como hidroeléctricas o carreteras, y también quieren extender sus plantaciones. Mientras la Comisión de la Cámara de Diputados discutía la propuesta, representantes e indígenas aguardaban en los pasillos del Congreso a la espera del veredicto, con cantos y bailes autóctonos, pues se les impidió entrar y presenciar el debate. Los pueblos originarios tienen que ser consultados, tienen que tener una consulta previa de lo que van a hacer con ellos. Y nunca somos consultados. Ellos pasan por encima de todo, tomando nuestras tierras y nuestros derechos. Algunos diputados se manifestaron contra la propuesta. Alegan que esta es una enmienda inconstitucional, pues elimina al Poder Ejecutivo la facultad de demarcar las tierras indígenas y la pasa a los órganos legislativos. Esa demarcación va a ser a través del proyecto de ley. Entonces, con la bancada ruralista que hay aquí, las bancadas antiindígenas que hay en el Congreso Nacional, con seguridad, ellos no van a permitir que nunca más una tierra indígena sea demarcada. Sin contar que el proyecto de ley tiene que ser presentado por algún diputado. Y ellos tienen intereses contrarios a los intereses indígenas. Tras un acalorado debate, la Comisión Parlamentaria aprobó la enmienda constitucional. Ya no van a demarcar más las tierras para los pueblos indígenas, porque ellos querían las tierras para crear su ganado y plantar soya. Tras haberse discutido en la Comisión Especial, la propuesta jurídica debe ser votada en el Plenario de la Cámara y en el Senado. En ambos casos, precisa ser aprobada por mayoría absoluta. Solo así pudiera ponerse en práctica dicha regulación calificada como antiindigenista. Adriana Robreño, Telesur, Brasilia.